No puedo pasar por alto sin preguntarte, un tema que te atañe, eres uno de los capitanes de la selección de sabor y el fútbol saboreño está viviendo un momento bien complicado, ¿cuál es tu pensamiento de lo que se está viviendo? Yo creo que tenemos que ser inteligentes, cualquier autoridad que sea, que tenga la opción de decidir, que tomen conciencia de que el perjudicado no es ni el gobierno ni la federación, el perjudicado siempre es el jugador y su familia, entonces creo que tenemos que ser más conscientes de eso y tomar una solución que beneficie prácticamente al jugador y su familia, que él es el artista, él es el protagonista, entonces no tiene por qué otras autoridades tomar el protagonismo que no necesita. Nuestro deporte necesita un cambio y estamos claros que necesita un cambio, pero no de una manera que vaya a afectar al jugador, sino que de una manera que venga a beneficio del jugador, siento que nuestros jugadores, pues obviamente siempre ha sido sufrida la situación de nuestros jugadores en El Salvador, porque ya sea que no están los pagos al día, que los tratan de la manera que no debe ser tratado, hacen lo que quieren con los jugadores, entonces ahora que está pasando esta situación, yo creo que algo bueno tiene que salir de eso, pero que tiene que tomar una decisión sabia para que mejoremos todos y el jugador pues al final esté contento. Una pregunta más, en otros momentos ustedes han hecho uso, ustedes como jugadores, de una herramienta que es válida, unirse, firmar un comunicado y expresarlo públicamente, ¿por qué hasta el día de hoy como jugadores no lo han hecho? Ante un evento de mucha magnitud. Yo creo que nosotros, yo pienso que mi manera de pensar, el jugador no tiene por qué estarse metiendo en esa situación que sea, lo veo más políticamente, entre ego, entre dos personas, uno que no quiere a este y el otro que por el mismo ego de él, que aunque no lo quieran, él siempre quiere estar ahí, entonces yo creo que el jugador no tiene nada que ver en esa situación, de meterse a defender a uno o al otro, simplemente el jugador está a la espera de que ellos, entre esa problemática que se está generando ahorita, tomen una decisión que sea correcta, que sea la más adecuada, que se adapte a lo que es el jugador salvadoreño, a nuestra liga y que crezcamos todos, porque no puede el jugador venir a defender a uno o a otro, es una situación que está lejos de estar en control del jugador, el jugador no va a estar de acuerdo obviamente y no va a venir a expresarlo directamente, porque sabes que siempre con el jugador en el salvador siempre hacen lo que quieren, entonces ese es el miedo del jugador, decir algo y que después te termine afectando más, entonces eso nos cohibe de poder expresarnos abiertamente la verdad, lo que pensamos. La última, tu saludo para esos aficionados que en cualquier lugar donde te presentas siempre hay una bandera del salvador, claramente se entiende apoyándote. Sí, agradecido, agradecido porque la verdad siempre donde he ido, hasta ahora en todos los estados que he ido a jugar, siempre hay un compatriota ahí, siempre hay una bandera del salvador y eso me motiva, me motiva porque sé que hay gente que está pendiente de lo que hago, de lo que hago con mi equipo, cómo me va y bueno, la verdad que me llena mucho de alegría que me sigan en lo que hago y nada, siempre voy a tratar de dar lo mejor, que cuando me lleguen a apoyar salgan contentos con lo que estoy haciendo.